Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar y en el sombrero de marinero, en vez de traje se puso collar una gaviota medio marmota, pizca y con cara de preocupación viene planeando, mira buscando, el desayuno para su pichón pronto aterriza porque divisa, un bicho gordo como un salchichón dice que rico y abriendo el pico, pesca al perrito como un camarón Perro salchicha, gordo bachicha, en el helicóptero cree volar la pajarraca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar así lo lleva hasta la cueva, donde el pichón se cansó de esperar ponen el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar el pichón pía con energía, dice mamá te ha fallado el radar el desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar doña gaviota va y se alborota, perro salchicha, humor discoleta y en la pelea que cosa pega, vuelan las plumas de aquí para allá doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón y así termina la tremolina, espero que servirá de lección el que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión y sobre todo haga de modo, que no lo tomen por un camarón tenlo bien